Yo yo, yo yo, yo 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 Como de que bandanque yeyipa Como de que le engasirina y ombalan Manja runde bandanque chechoca O quizá cuaquilla cuen fila Yo yo yo, ange yo 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 yo, cuenna lunda Yo 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 yo, cuenna lunda Yo yo yo, cuenna lunda Yo yo yo, cuenna lunda Como de que le engasirina y ombalan Manja runde bandanque chechoca O quizá cuaquilla cuen fila Y en un 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 Música Najimanyawamba, mabakoyakomba Najimanyawamba, mabakurupirila Najimanyawamba, mabakoyakomba